Hola, hola, hola Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe Bienvenidos a un vlog de noche 1 2 3 4 5 5 Él está feliz porque se ha pasado el día entero piscina de aquí para allá, haciendo lo que a él le gusta esta noche mi gente suscríbanse, gracias por suscribirse por darle like, vamos de visita donde la suegra ahora vamos a donde la mamá de de Jire a visitarla aquí llevamos el jenga así que vamos a estar jugando enséñame el jueguito el jenga ya lo han visto claro así que nosotros vamos a estar jugando ustedes van a ver un par de manganzones jugando con ese jueguito para entretener haciendo algo diferente no es lo mismo que siempre hay habla, habla y habla mira mira ese muchacho tiene mucha energía porque ese muchacho ha brincado y se ha bañado en piscina mira donde va rapidísimo míreme caballero ven ven vámonos para acá ven vamos a poner tu abuela míralo como huye míralo como huye vámonos vamos corre, 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 corre miren lo que va a abrir la puerta de adelante si lo dejo ah no mira primera vez que se subió él siempre se sube adelante porque él cree que es un hombre ya estamos en el carro y miren quién va aquí adelante ese freco él no debería de ir ahí pero la mamá de Jire vive a una esquina eso uno sale doble a la izquierda y luego a la izquierda y ya estamos en la casa así que no acaba no se debería pero como hay mimito vamos allá al pasito y a él le encanta estar aquí vamos a darle una vueltecita entonces miren llegamos de una vez miren el niño aquí está el jenga papá me dice y el bulto Michael no pero que ese bulto él no lo va a necesitar ahora esta casa está encendida miren como están ellos ahí adentro salen luces prendidas que chulo miren uno entra por aquí y ve ven 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 el corre como goku o como naruto el corre como naruto ven el tiempo que le ha enseñado eso mami abre miren eso que ya lleva y esos son los dulces chinos que ya compró lo vas a probar hoy para donde va desde que llega buscando a mí se me quedó el bulto del niño en el carro y una sin eso no hay gente porque el niño hay que cambiar el pan pero ahora voy a buscarlo rapidito porque si no sepan que lleno de tu piel ábreme ábreme la puerta ven la puerta ábreme papá ábreme ahí ábreme gracias gracias mi amor gracias mi amor ya va mi amor ya me dio la puerta para cambiar su pamper hey man lo viven rellenando de regalos está chulo ese y que man que se mueve muchísimo ese ese está enganchando como como el morito para cuando lo haga el ejercicio que vaya a ser pechada ahí la plataforma con nosotros el tenia el tenia una franelita si te acuerdas el tenia una franelita si vimito pero sin manga con esos mismos colores ese bolsillo es más chula cuando estaba más pequeño y ese si le gusta ahí si se lo podemos colgar, ustedes verán, y mira viene como para eso, un pinchito de lo de la parrillada se le pega con el ahí, para hacerse fotos, está bonita, me encanta, a él le quedan esos colores vivos chulísimos, Kevin está apagando las luces, mírenlo donde viene, él vino a ver lo que hizo, mire, Lush, ábrame la puerta, me dejó trancada, ábrame la puerta, miren ese pantaloncito, eso, ay, a mí me, déjame ver cómo es la tela, me encanta la tela, aquel de la casa, sí, y para salir, y para mí también me gusta ese tipo de tela, porque es bien suave, miren esa camisina, a mí me encanta, él tiene muchas camisas en la casa, le voy a empezar a poner camisa diaria, lo bonito que le queda en esa camisa, vayan comentando, no salimos a lugares que están un poquito más frescos, yo no sé cómo, pero camisas sin manga él tiene, yo se la voy a poner, o sea, no manga larga, sino manga corta, miren qué bonita, esto me encanta, oigan, franela, para qué, ufff. Y el descalzo, él suelta la chancreta, miren, una la dejó ahí, la otra la dejó en una habitación, y él anda en la casa entera, corriendo, porque como aquí todavía no he encontrado, él como de remover, ese tipo de espacio, para él da vueltas, rendí, ven, acá. ¿Todo esto? Comer. Comer. Un pedazo de dulce, un pedazo de dulce, un plazo, un pedazo de dulce. Un pedazo de dulce. Un pedazo de dulce. Un pedazo de dulce. Comer. Mmmmmmmmm. No, es una menta, son buenísimas. tú te opinas de eso te gusta no me diré que le gusta eso ella vive cada vez que va a vender chino comprando todos los disparates que ve no, yo lo dije mal porque me jales por lo menos porque se me ocurra para mí no, pero están buenas ah bueno, me la le gustaban más o menos, entre buena y mala entre buena y rara tú no las pruebas tú sabes si son malas ay, están buenas a ver, espérate se pone sus ojos chinos como que tienen un sabor intensa de leche son de leche me la traes y te pones pero no le gustaba al principio dale a yo pero a ti me te gustaban, mire que rara tú compraste dos paquetes tres doscientos cincuenta pesos no, pero tan sabroso los que decían que Kemal era un aragán que no hacía nada que solamente esperaba que le den su comida que le cambien el pamper que lo duerman que lo bañen están equivocados el niño Kemal barre miren este espectáculo miren eso él estaba riendo miren eso ese niño ese niño es un niño que colabora eso no es como ustedes pensaban que solamente bebía leche comía y había que cambiar el pamper mirenlo ahí va riendo no, que vio vio la mamá asustándose por una cucaracha y se explotó de la risa oye yo iba a caminar entonces al lado de la cucaracha es rioso con la cucaracha jire jire no puede la cucaracha él tiene pan yo venía justo para comerlo y cuando yo vine a comer 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 de verdad ¿por qué te ha dicho? y yo vine a comer que me ha disfrutado cuando me ha disfrutado cuando me ha disfrutado con la secretaria es porque se rió pero yo estaba durmiendo una vez ella me llamó eran como las 4 de la mañana en Europa y era para decir miren tú no sabes lo que me pasó estoy aquí en la habitación y se me tiene una cucaracha oye a las 4 de la mañana allá yo durmiendo mira di que había una cucaracha en el pasillo y un primo mío también pero el primo ¿para qué te ha dicho eso? tienes que meterla en una cucaracha en un garage vamos a tener que hacer yo tengo un primo que le tiene pánico a las culebras él no la puede venir a la televisión Zuleika Zuleika pero que conchillo una culebra una cosa porque las culebras te pueden ver ni una imagen de una culebra Zuleika mi prima ni una imagen si pero una culebra y una cucaracha hay mucha diferencia porque la culebra por lo menos puede matarte la culebra se arrastran la cucaracha vuelan y se te pegan si pero que cuando una cucaracha moldillo yo no sé yo soy aqueroso simplemente ya o sea tú prefieres que se te parezca una culebra con una cucaracha no me importa ayer noche conmigo la culebra me gusta una cultura es rara muchas que está increíble yo te como una cenita Jire tú estás llena no porque yo tengo unas alturas no tú no tú no tienes tú no tienes que va a comer vamos a hablar de España ahora aros del calamar un juguito y Jire quiere comer quiere seguir comiendo yo no tengo hambre yo creo que estoy cansado mi gente porque ustedes saben que estaba bregando en la casa con con esa pintura me levanté temprano y nada vamos para allá mire la luna que linda ¿está tu viste la luna? no miren que bonita está la luna déjame ver si se apreza miren como está tan maravilla aquí abajo miren como se ve la luna la maravilla que bonita miren gracias Juan Barón esto sí que hay una bulla que no voy a poder grabar de ahí porque no se va a escuchar nada miren 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 ¡Gracias!